... Es una figura fantástica que surge de la creatividad e imaginación de nuestros artesanos y en cada una de estas figuras se plasman partes de los cuerpos de diferentes animales. Concientizar a la gente del peligro, de la desaparición de los animales en plena extinción y que son 100% mexicanos como el colibrí, la tortuga, la grana cochinilla, la guacamaya y la alebrija tiene varias partes de esos animales Gracias por ver el video